Un buen día para todos, mi nombre es Elizabeth Pond Rivera, el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona, curso noveno semestre, nosotros trabajamos en pro de una propuesta social que trata sobre un refuerzo académico, un compromiso de todos, para todos los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial en la Universidad de Pamplona. En este momento voy a hacer un video tutorial referente al manejo del SPSS. Este es un programa estadístico, este programa se maneja más que todo en la materia de diseño de experimentos. Como podemos observar, este es el entorno del SPSS, el SPSS es un paquete estadístico, en este caso yo tengo la versión 20, pero es una versión que no funciona muy bien al ser un paquete estadístico, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar casi siempre todo en Excel, más sin embargo, este paquete estadístico tiene muchas especialidades que el Excel. Obviamente, es mucho más preciso en sus cálculos, las funcionalidades que tiene son netamente estadísticas, más sin embargo, como ustedes pueden observar, tiene un entorno muy similar al Excel, ya que trabaja filas y trabaja columnas. En este caso, las filas y columnas, estas que tenemos acá, es donde vamos a definir nosotros las variables. Aquí en esta parte podemos observar, donde dice var, acá en esta partecita, estas son las variables que se van a manejar, y obviamente, los datos que va a tener cada variable. El SPSS maneja dos vistas, la vista de datos, acá, y la vista de variables. En el caso del SPSS, lo primero que vamos a hacer, antes de empezar a ingresar los datos, es irnos a vista de variables, acá donde estamos, damos doble clic en vista de variables, y definimos el nombre de las variables. Para entender un poco más el manejo del SPSS, vamos a empezar con un ejemplo de variables discretas. Ejemplo de variables discretas en SPSS. El ejemplo nos dice, En un grupo de familias, en un barrio de la ciudad de Cartagena, considerando el número de hijos, se han obtenido los siguientes resultados. Aquí tenemos un grupo, un tipo de datos, que tenemos desde X1 hasta X20. ¿Qué significa? Que tenemos 20 datos diferentes. Nos dice, construya una tabla de frecuencia que permita analizar la información suministrada. Voy a dejar ahí un momentico el ejercicio para que podamos observar o tomarle un capturé a los datos para poderlos ingresar al programa. Bueno, este ejercicio trata sobre variables discretas. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el SPSS es definir las variables. Entonces, nos vamos a ir a vista de variables que ya estamos ahí, damos doble clic donde dice nombre y la primera variable que vamos a definir es familia. Damos Enter y cuando damos Enter, como se dan cuenta, que el mismo coloca por defecto el tipo, la anchura, los decimales, etiqueta y estas otras cositas. El tipo numérico está bien porque nosotros acá lo que vamos a colocar es solo números, pero también nosotros lo podemos modificar de acuerdo a lo que vayamos a realizar. Acá dice tipo coma, tipo cortecha, cadena, etc. Como es numérico, lo vamos a dejar en aceptar. Aquí también él define la anchura. La anchura nosotros la podemos modificar. ¿A qué hace referencia la anchura? La anchura hace referencia al número de dígitos por decirlo así, que va a tener esa variable. Nosotros los dígitos que vamos a manejar va a ser máximo dos dígitos. Entonces lo vamos a dejar en dos. Ah, pero si nosotros modificamos la anchura también tenemos que modificar acá la parte de decimales. Entonces vamos a dejarlo como número entero, o sea que no tiene decimales, o sea decimales cero, porque vamos a manejar solo números enteros. Entonces ahora sí nos deja modificar la anchura en dos. Listo, entonces ya modificamos el nombre, el tipo, anchura y decimal. Acá en esta parte donde dice etiqueta, en la etiqueta nosotros normalmente podemos hacer una descripción, algo que yo quiera hacer acerca de la variable. Si yo quiero recordar algo de la variable familia, en especial lo puedo colocar en esta parte, o si no, se deja así, no hay ningún problema. La segunda variable que nosotros vamos a definir acá, y le vamos a mirar en el ejercicio, la segunda variable era el número de hijos, eso es lo que nosotros necesitamos conseguir. Entonces vamos a definir la segunda variable. Vamos a escribir número de hijos, número de hijos. Listo. Le vamos a dar en. Pero mira lo que pasa acá. Nos dice, el nombre de la variable contiene un carácter no permitido. ¿Por qué? Una particularidad del SPSS es que él no nos permite, si nuestra variable está compuesta por dos palabras, el SPSS no permite espacios en los nombres. Entonces en este caso tenemos que trabajar con un guión bajo o sin espacios. Yo lo voy a trabajar con un guión bajo. Número de hijos. Listo. Le doy Enter. Y él por defecto me coloca todo lo demás. Entonces yo lo voy a modificar, le voy a decir que no quiero que tenga decimales, y le voy a decir que quiero que solamente tenga una anchura de dos. En etiqueta no le voy a colocar nada. Listo. Como ya definimos las variables, ahora sí nos vamos a ir a vista de datos. Damos clic acá abajito, mira acá, donde dice vista de datos. Nosotros esto lo podemos modificar como en el Excel, como a nosotros nos parezca mejor trabajar. Como teníamos 20 familias, entonces en esta columna vamos a enumerar del 1 al 20. 1. Bueno, acá me quedo mal, lo subo y borro. y b. Listo. Bueno, acá el número de hijos, en esta parte, tenemos 20 familias, ¿cierto? Esta variable familias, es muy importante aclarar que esta variable familias, es como para nosotros tener un orden. Pero realmente con esta variable familias, que fue la que acabamos de enumerar, no vamos a hacer ningún cálculo. Solamente vamos a saber, en este caso, que la familia 1, o que el x sub 1, tiene dos hijos, que la familia 2 no tiene hijos, que la familia 3 tiene dos hijos, que la familia 4 tiene cuatro hijos, y así sucesivamente hasta la familia número 20. Entonces yo voy a seguir acá colocando, la familia 5 tiene cuatro hijos. ¿Cómo la familia 5 tiene cuatro hijos? La familia 8 tiene cuatro hijos, 9 tiene 6, y la 20 también tiene siete hijos. Bueno, como ya definimos, ya colocamos todos nuestros datos, ahora sí podemos armar la tabla de frecuencias. Entonces, después de haber colocado todos nuestros datos, en este caso los colocamos, referente a nuestro ejercicio, mira acá podemos observar, que el x sub 1, significa que la familia 1, tiene dos hijos, la familia 2 no tiene hijos, la familia 3 tiene dos hijos, y así sucesivamente hasta la familia 20. La familia 20 tenía siete hijos. Listo, después de haber colocado todos nuestros datos, nos vamos a ir a la barra superior, acá, donde dice analizar. Damos clic ahí, y se nos va a desplegar toda esta tablita. Nos vamos a ir donde dice estadísticos descriptivos, y se nos despliega esta otra tablita, y vamos a dar clic donde dice frecuencias. Al dar clic donde dice frecuencias, se nos despliega esta otra ventana. Siempre para crear la tabla de frecuencias, vamos a seguir esta ruta. Cuando se nos despliega esta ventanita, aquí, en esta parte, cuando dice familias y números de hijos, en esta parte nos está indicando, que definamos cuál es la variable, que nosotros queremos agrupar, en una tabla de frecuencias. En este caso, es el número de hijos. Seleccionamos el número de hijos, y con esta flechita, lo pasamos a donde dice variable. Este cuadrito donde dice variable. Y ya que esta es la variable que queremos agrupar en una tabla de frecuencias. Adicional a esto, nosotros podemos calcular ciertos elementos estadísticos. Vamos a dar clic en estadístico. Mire, acá como pueden observar, se nos despliega esta otra tablita, donde nos dice mediana, mediana, media y moda. Nosotros podemos definir, de una vez que le calcule la mediana, entonces, yo quiero que me calcule la media, la mediana y la moda. Estas son las medidas de tendencia central, que expliqué en el video anterior. Existen otros valores, que el SPSS nos puede arrojar, pero en este momento, solo quiero que me calcule las medidas de tendencia central. Le vamos a dar continuar. Pero también, en esta parte, podemos decir que nos genere un gráfico. Entonces, yo le voy a dar clic en gráfico. Después de haberle dado clic en gráficos, nosotros sabemos o debemos tener en cuenta, cuáles son los gráficos que se calculan para variables discretas, y cuáles son los gráficos que se calculan para variables continuas. Para variables continuas, se calcula el gráfico, es el histograma, pero en este caso, estamos trabajando variables discretas. Así, que vamos a decirle que nos calcule un gráfico de barras. Esta parte, en este cuadrito chiquitico, donde dice valores del gráfico, no le voy a decir que él por defecto me dice que me muestre las frecuencias, entonces le voy a dar clic en que me muestre los porcentajes. Como ya definimos todo lo que queremos que nos muestre, le vamos a dar continuar. Acá también, aceptar. Él inmediatamente nos va a generar o nos va a desplegar otra ventana. Esa es la particularidad que tiene el SPSS, que nos genera los resultados en otra ventana diferente. Entonces, cuando vayamos a guardar la información, es muy importante tener en cuenta que debemos guardar, tanto los resultados, como los valores que colocamos anteriormente, o donde están los datos. Lo primero que él muestra es como una tablita pequeñita, esta que podemos observar acá, que dice estadístico, número de hijos, así como nosotros lo definimos, donde define que la variable se llama número de hijos. Mira acá. La variable se llama número de hijos. En este caso, ustedes pueden observar que nos muestra un N, un válido y un perdido. ¿A qué hace referencia el SPSS con estos válidos y con estos perdidos? Los válidos son los datos que él tomó, acuérdense que sí tomó los 20, o sea que sí está bien, tomó los 20 para hacer el cálculo que él está mostrando. Y los perdidos, aquí que en este caso nos generó que no tenemos ningún perdido, hay que fijarnos mucho que cuando pegamos esta tablita no nos aparezca ningún valor perdido. Por ejemplo, nosotros vamos y miramos los datos que nosotros ingresamos, vamos a mirar nuevamente los datos, acá, todos los datos que nosotros ingresamos, o que tenemos en el ejercicio, 2, 0, 2, 4, 4, 6, 7, todos están oscilando entre un valor de 0 a 7. Vamos a mirar ahora los datos que nosotros ingresamos, que sí cumplen, que están entre 0 y 7. Entonces, cuando nos genera un valor perdido, es que por ejemplo, aquí me equivoqué y no coloqué 7, sino coloqué 27. Entonces, el programa no lo va a tomar, porque va a decir que es un número que no está dentro de ese rango. De una vez, él sabe que ese dato es atípico, que no se parece a los datos que estaban aquí concentrados inicialmente. Entonces, sí hace el cálculo con los 20 datos, pero sin los 20 datos, es decir, con un valor perdido. Por eso es que nos aparece acá, en la parte de valores perdidos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que siempre aquí nos aparezca válido los datos que ingresamos, y que no nos aparezca ningún valor perdido. Listo. Entonces, también nos muestra la siguiente tabla. En esta tabla es donde se va a reflejar en la columna de porcentaje, que es en este, y porcentaje válido, que es esta columna. En estas dos columnas, los datos son iguales. Como pueden observar, aquí tenemos 10, 15, 35. Lo importante es tener en cuenta que acá al final la suma nos va a dar 1. En los dos. En estas dos columnas, cuando los datos son iguales, observamos que los datos son iguales, ¿verdad? Pero cuando está mal en porcentaje, con este dato que está mal, hace los cálculos sin este dato, por eso es que él lo considera perdido. Entonces, cuando está mal, cuando acá nos genera algún perdido, estos dos datos no van a ser los mismos. Como aquí en este caso no tenemos perdidos, los valores, los dos porcentajes, van a ser iguales. Y aquí tenemos la misma tabla de frecuencias. Es muy importante tener en cuenta que la tabla de frecuencias, esta que nos generó acá el programa, es la misma que nosotros hacemos cuando lo hacemos a mano. Deben ser los mismos valores cuando lo hacemos a mano, cuando lo hacemos con el programa. Listo. Entonces acá también nos toma cuáles son los valores que toma la variable, que ya dijimos que era entre 0 y 7, mírenlos acá. Nos tomó valores entre 0 y 7. La frecuencia absoluta, absoluta, esto, que es la misma para nosotros NI cuando lo hacemos a mano. El porcentaje, que en este caso es la frecuencia relativa, los porcentajes. Y el porcentaje acumulado, que es este, que es la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, lo único que no calcula el SPSS, es la frecuencia absoluta acumulada, que es la misma NI mayúscula. También es muy importante tener en cuenta que el SPSS nos permite copiar la información en un procesador de texto. Como Word, entonces vamos a hacer el experimento. Le vamos, le vamos a seleccionar, vamos a dar clic, clic derecho, vamos a dar copiar, y vamos a ir a un procesador de texto. Un procesador de texto como Word, acá tenemos también el ejercicio, y vamos a darle pegar. Bueno, acá no nos quedó como tan... Listo, entonces ahí nos pegó la misma tablita que teníamos en el SPSS. Puedo copiar y puedo pegar en un documento de Word, esto nos facilita o nos ayuda para cuando tengamos que armar algún informe, o lo que nosotros deseemos. Así como nos permitió pegar la tabla más pequeñita, nos permite pegar todo lo demás, copiar y pegar todo lo demás. Listo, así como nos generó estas tablitas, también nos genera el gráfico de barras, que es el diagrama que se genera para variables discretas. La gráfica nosotros también la podemos, digámoslo así, hacer más bonita. La podemos editar, pero ¿cómo la editamos? Damos clic dos veces, clic sobre ella, ella nos va a generar esta otra ventanita, vea, ella nos va a generar esta otra ventanita, la que podemos observar ahí, editor de gráficos acá, listo, damos clic sobre alguna de las barritas, y ella nos va, le vamos a poder colocar el color, si queremos un color rosado, un color verde, cualquiera que sea. También es muy importante tener en cuenta, que nos permite también colocarle los porcentajes, que fue lo que definimos anteriormente. Entonces, nos vamos a ir acá, a estas barritas, e inmediatamente, le vamos a dar cerrar, con el hecho de darle cerrar, él nos permite colocarle los porcentajes a las barritas. Entonces, bueno, como lo coloqué solo uno, entonces vamos a seleccionar todo, para que nos coloquen todos las, en todos los porcentajes, que no solamente sean uno, sino en todos. bueno, vamos a dejar acá, doble clic, acá. Ah, bueno, acá también le podemos cambiar el fondo, al, al diagrama, el color del fondo, cualquiera que nosotros, nos guste. bueno, vamos a colocar acá, el otro porcentaje, le vamos a dar cerrar, y ahí nos generó, todos los porcentajes, nos generó que en el eje X, tenemos el número de hijos, en el eje Y, tenemos el porcentaje, y, tenemos 10%, 15%, 35%, 20%, y 20%. aquí, esto nos ayudó para colocar, ya sea las frecuencias, o para colocar los porcentajes, acuérdense que nosotros, no le dijimos que nos mostrara las frecuencias, cuando lo configuramos, sino que nos mostrara, los porcentajes, que fueron los que yo definí, al inicio. Así como, se pudo observar, el SPSS, nos permite, nos permite, realizar, muchas, o nos facilita, realizar estos ejercicios, ya sea para variables discretas, o para variables continuas, si,